Ahora despierto y no estás Ahora desayuno y no estás Ahora entro en la rutina y no estás Ahora me animo yo solo, tú no estás Resulta que me convertí en un desierto El día en que te marchaste fue un desconcierto Hasta ese momento fuiste la dueña de mis besos Todo el amor inmenso se quedó al descubierto Para mí la vida era todo un sueño Que se había convertido en realidad Vivía plenamente lleno de felicidad No existía oscuridad Todo era claridad Ahora despierto y no estás Ahora desayuno y no estás Ahora entro en la rutina y no estás Ahora me animo yo solo, tú no estás El tiempo va curándolo todo Está comprobado que es un gran doctor Te va cicatrizando la herida punto a punto Pero la marca se quedó Pero la marca se queda Señalando el dolor Te habías convertido incluso en mi país Todo se hizo difícil dejaste de existir, pero esa partida amor no tiene cura, salir de ella es urgente, si no, vas a la locura, ahora despierto y no estas, ahora desayuno y no estas, ahora entro en la rutina y no estas, ahora me animo yo solo, tu no estas, ahora despierto y no estas, ahora desayuno y no estas, ahora entro en la rutina y no estas, ahora me animo yo solo, tu no estas, tu no estas, tu no estas.